2016 Chevy Colorado ¿Qué tal esta Chevy Colorado, amigos? Miren Es un año 2016 La Colorado 154 mil millas Mírela por dentro ¿Se escucha bien el motor? Miren, para que ponga ya a la suegra atrás O al chucho Huele a limpia Pero mírele su bonito Trae sus cajas de herramienta Es la troca de trabajo La Colorado Aquí también en la subasta Ahorita le voy a decir Si la quisiéramos comprar ahorita ¿Cuánto podemos pagar por esta chula de Colorado? ¡Gracias!